Decirles a mi presidente de PRI que por favor sea el conducto para agradecerle al presidente nacional del Comité Ejecutivo, Alejandro Moreno, por todo el apoyo que nos brindó. ¿Quién dice que no se puede? Vamos con toda la gente. Agradecerle a los partidos Acción Nacional, PRD, a los líderes sectores, al candidato a los diputados de Ángel Moreno, por todo el apoyo que he recibido en este proyecto en este caminado. Quiero, como le he dicho siempre, que muchos dudaban que este momento no iba a llegar. Pues sí, llegó y aquí estamos listos para lo que viene. Recuperar la presidencia municipal de Tabatula. La vamos a hacer todos aquí de nuestras trincheras que nos pongan recorrer. Muchos no vinieron. Los entiendo y los comprenos. Ellos harán su trabajo en su trinchera. Y ustedes harán su trabajo en su trinchera. Y no duden que van a tener un amigo ahí. ¿Se han dado cuenta que Tabatula está sumido en todo? En Tabatula sale de un sustituto y entra otro sustituto. La gente se da cuenta que no sabe gobernar y Morena, nosotros le vamos a ganar. Estamos abandonados en el campo. En la pesca. El apoyo a las mujeres. A los niños con cáncer. Que iba a bajar la luz. El gas. La gasolina que está hasta los cielos. Creo que esas mentiras ya no cuajan. Que ofrecieron mucho y no hicieron nada. Estábamos mejor cuando decíamos que estábamos peor. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que trabajar. Nos faltan 77 días para cumplir este compromiso. Recuperar Tabatula para los Tabatultecos. Recuperar Tabatula para los bacaleros. Yo soy un bacalero de corazón. Te desierto. Te desierto es. Uno es de donde decide vivir. No donde vas a nacer. Y a mí la tabatula le debo mucho. Créanme. Le den un voto de confianza. Participen. Seré un empleado de ustedes. Y no abrirse hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer es luchar por la seguridad. Es la columna vertebral de mi proyecto. Si no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay empleo. Y por la cuenta no hay nada más que hacer. Vamos a recuperar para no sentirnos extraños en nuestra propia tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.